Hola a todas, bienvenidas al canal, para las que no me conocen mi nombre es Lupita y bienvenidas Hoy les tengo dos o tres ideas de manualidades para decorar su cuarto Son tres cuadros bien chulos de bonitos, bien bonitos para colgarlos en tu pared o nada más dejarlos así como de adorno La verdad quedé impresionada de mi trabajo, creo que ya me voy a dedicar a ser pintora Pero si, me gustaron, no pensé que me fueran a quedar así, cada quien sus gustos verdad, pero a mi me gustaron un buen Y como lo hice yo con mucho cariño y amor, pues valen más Espero les gusten estas ideas para decorar su cuarto, si tienen un cuarto donde tienen su ropa o donde ustedes quieran ponerlo Están muy bonitos y pues quédense a ver el video Y like si les gusta de este tipo de videos así de manualidades para decorar tu cuarto y todo eso para seguirles haciendo Quédense a ver el video y nos vemos en el próximo, hasta luego Bueno chicas, pues los materiales que principalmente voy a estar utilizando son una placa de foam board Que es como cartulina con espuma, una brocha, algo para cortar, un platito desechable y pintura roja y blanca Estas son las medidas de mi cartulina como quien dice Ahora voy a medir la mitad exactamente y lo voy a cortar A mi me funcionó usar el cuchillo mejor que las tijeras, si tienes un cúter está mucho mejor Yo quiero empezar con una base media rosita y como este es rojo le voy a agregar rojo y un poquitito de blanco Para hacer el color que yo quiero comenzar Estas pinturas las conseguí en Walmart por creo que 50 centavos cada una Voy a mezclar muy bien mi pintura hasta que me quede este color que es el que quiero Pero es como un rosado fuerte Ahora quiero que mis dos cuadros queden iguales Entonces voy a empezar a hacer una línea desde arriba hasta abajo con la brocha En los dos cuadros por igual Quiero hacer como una especie de degradado Y claro voy a empezar por el color más fuerte No te tiene que quedar perfecto si quieres puedes llegar hasta abajo Si no quedarte a medias de tu cartulina Ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado Y así es como empecé Y ahora voy a agregar un poquito más de pintura blanca a esa misma Para que se me vaya aclarando Y vaya haciendo como un color menos fuerte Igual voy a hacer otra raya enseguidita Tú le vas ahí acomodando Que tan fuertes quieres que vayan siendo los colores No hay medida exacta de que cantidad de blanco quieres agregar O si quieres usar diferentes colores También sería una buena idea Como poner una línea rosita, una verde, una amarilla, una roja Pero yo me fui por estos colores Ya hice las dos rayas donde mismo Y voy a seguir haciendo este procedimiento Agregando blanco y haciendo una raya Agregando blanco y una raya No se les olvide pintar las orillas Para que no se vea feo su cuadro Este es el resultado final Después le puedes dar unos retoques Donde creas que falta como difuminar bien el color Y todo eso Como ven yo no llegaba hasta abajo No se, así quería que quedara Se ve como una especie de Picasso Me gustó Ahora voy a hacer lo mismo con otra cartulina Pero utilizando morado Las otras las puse a secar Mientras tanto Igual empecé con el color más fuerte en una orilla No se, así quería que quedara Y así voy a continuar agregando un poquito de blanco Y haciéndolo que vaya llegando hasta casi La tonalidad más clarita del primer color que utilicé Ok, ahí ya les tengo como fui degradándolo Hasta llegar al color más claro Y de ahí voy a empezar otra vez Tú puedes seguir bajando los colores si así lo deseas Yo decidí volver a empezar con el color bien fuerte Y voilà Ahora como les digo Le di unos retoquecitos Donde pensé que necesitaba Y así quedó mi plato Ahora los voy a dejar a secar Y ya que estén secos Le vas a dar tu toque personal Dándole tu firma a los cuadritos La verdad siento que con la firma se ven súper originales Y como que los has comprado Siento que se ven bien bonitos con tu firma Como yo quiero colgar mis cuadros Les voy a pegar un hilito Y quieres que el hilo no sobresalga tu cuadro Para que no se vaya a ver el hilo feo así en la pared Y lo amasicé con un cartoncito por arriba Bien pegado con silicón Y voy a hacer lo mismo con mi otro cuadro Para pegarlo así que queden muy bien colgados La verdad me gustó mucho esta idea Y hice los dos Porque sentí que le iba perfecto a este florero Que tengo aquí en mi cuarto Y ya está listo Esta ultimidad me gustó demasiado, igual voy a necesitar una placa de foam board y glitter, brillitos rojos, pegamento y mi plumón y un lápiz. Yo busqué una foto y la estuve copiando del teléfono y empecé con el lápiz trazando líneas súper delgaditas que casi no se note por si te equivocas. Como ven apenas si se ve muy delgadito y ahora que acabe más o menos mi trazo voy a pintar los ojos y la ceja pero la boca como pueden ver eso va a ir con brillos y ven que le hice como unas rueditas, eso no lo voy a pintar nada, eso es como la luz que le va a dar a los labios. Contornie primeramente y ya rellené. Creo que necesita como unas dos, tres pasaditas más o menos. Como les digo la boca no va a ir pintada de negro. Para ayudarme mejor a delinear usé este otro plumón con una punta mucho más fina, ahora si tú gustas puedes usar un marcador rojo o una pintura plástica roja, a mi se me antojó hacerlo con brillito y con este pincel voy a aplicar muy bien el pegamento blanco para que peguen los brillitos. Como ven me salí un poquito de la raya porque quería darle como un extra a los labios para que se vean súper grandes. Y donde no quería que llevara glitter no le puse pegamento. Ahora lo voy a dejar sacar un ratito y también le vamos a poner nuestra firma, la fecha también. Y para quitar todos los brillos y guardarlos para un nuevo proyecto lo vacía así en un platito. Espero les haya gustado mucho esta idea, la verdad se me hizo súper padre y bonita de hacer, muy sencilla y no sé creo que luce como si lo hayas comprado. Me gustó muchísimo.